Y continuamos con más temas Vamos a bailar un poquito a poquito de eso Eso es, bien, pero cumple el honor de todos ustedes ¡Muy sé! ¡Chale, Víctor! ¡Chale, Víctor! Cuando empezamos a una chica Llegamos a la orejita Vemos que cierro los ojos Seguro que está abriendo el rejita Si recorremos todo el hueco Tengo caliente en el super Cuando ya estamos seguros Estamos rando por las nubes ¡Ascobias, producciones! ¡Esto es, Javier! El apocalipsis El sabor Si recorremos todo el hueco Tengo caliente en el super Nosotros estamos seguros Estamos rando por las nubes El rey de la chachagua Y lo primero que besamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Ya cayó Esta noche sin la panina Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa, chiquitita Esta noche sin la panina No me ha llegado ¡Chiquita! 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 ¡Fuera! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eso es todo para ver los bailadores!